A veces pienso en que fuese de mi vida Maldito un karma sin rap que haría Pero a lo malo una buena melodía Entro en el karma de las circunstancias Le doy a la vida un poco de mi ignorancia Música que llena todas mis expectativas Lo expreso a un planeta lleno de mentes vacías De críticas malas constructivas Haciendo mensajes salidos de rutina Más de uno ya sin salida Claman por sus vidas Ni impaciente me autoanalizo No paro Ráfagas de adrenalina en un solo disparo Soy caminante y escritor desde mi inicio Siempre me he enfocado en llegar un buen mensaje Y aquí sigo escalando y lo hago sin antifase Pase, pase lo que pase Nunca me quedé callado ¿Y por qué quedarme ahora si estoy más que preparado? No voy controlando por el fucking sistema Trata de hacerlo bien para que no respales en la acera Haga lo que quiera Igual todo es delito y el mío es hacer rap Rompe conciencias Muchos en su demencia Yo prefiero ser poeta Y rendirle a mi audiencia A mi audiencia Hago rap porque me gusta No pa' que le guste a alguien Si mi destino es hacer rap Yo más quiero enfocarme Ser poeta y a mí mismo escucharme Hago rap porque me gusta No pa' que le guste a alguien Si mi destino es hacer rap Yo más quiero enfocarme Ser poeta y a mí mismo escucharme Hago rap porque me gusta No pa' que le guste a alguien Si mi destino es hacer rap Yo más quiero enfocarme Ser poeta y a mí mismo escucharme Porque esto es más que un vicio Mi cultura es amor y sacrificio Muchos guerreros que guerriendo Quedaron en el piso Perdieron su vicio En un país donde el que siembra cosecha El rap es vida También es conciencia El rap es vida Arte y poesía Es mi lega de quien quiera la mano arriba Ante todo el respeto y la humildad Somos iguales pero con distinta lírica Somos hermanos ¿Cuál es la hipocresía? Si viene a criticarme Mejor ni me sonría Hago rap porque me gusta No pa' que le guste a alguien Si mi destino es hacer rap Yo más quiero enfocarme Ser poeta y a mí mismo escucharme Hago rap porque me gusta No pa' que le guste a alguien Si mi destino es hacer rap Yo más quiero enfocarme Ser poeta y a mí mismo escucharme Hago rap porque me gusta No pa' que le guste a alguien Si mi destino es hacer rap Yo más quiero enfocarme Ser poeta y a mí mismo escucharme Porque eso es más que un video Mi cultura es amor y sacrificio Es MCBP El rap es vida Arte y poesía P.D.M. Y nano te controla Es MCBP Es MCBP Es MCBP Es MCBP Y nano te controla Es MCBP Es MCBP Es MCBP Es MCBP Es MCBP Es MCBP Gracias.